Buen día bonita familia de YouTube, gracias por estar en un nuevo video. Si es tu primera vez en este canal me presento contigo, mi nombre es Carla o me puedes llamar también Carly. Les cuento amigos que gracias a Dios ya estoy al 100 de salud y creo que mi cara se los comunica. Gracias por todos sus mensajes, gracias de verdad. Bueno amigos, el día de hoy les voy a compartir cómo mantengo mi baño limpio usando productos naturales. Así que me van a acompañar y lo primerito que voy a hacer es desmantelar todo lo que está aquí en el baño, cepillos, jabón, shampoo, todo lo voy a sacar para el área del comedor y voy a empezar a limpiar. Y bueno amigos, lo primerito que hago después de vaciar el baño es pasar la escoba para recoger toda la basurita que pueda haber en el baño. Y también voy a estar haciendo una mezcla de bicarbonato con jabón para trastes, puedes usar el que tú tengas en casa. Y estaremos poniendo esta mezcla en la parte de los azulejos que más lo necesiten para una mayor efectividad. Yo te recomiendo hacerlo una noche antes. Lo siguiente que voy a estar haciendo es rociar vinagre, solamente tengo vinagre con agua en este atomizador y voy a rociarlo por todas las partes del baño que tenga a mi alcance. Voy a esparcir un poco de agua por todo el azulejo o el baño para que así me sea más fácil enjabonarlo. Y aquí lo único que tengo es un poco de jabón multiusos con un poco de agua. Yo te recomiendo ayudarte con una escoba chiquita, así no te cansas demasiado ni tienes que agacharte mucho. Es súper fácil lavar el baño así. Nos vamos a encargar de enjabonar perfectamente bien todo lo que te gusta. Si tienes a niños pequeños en casa, es importante prestarle atención a todo lo que esté alrededor del baño. Ya que sin darnos cuenta pueden caer gotitas de pipí y eso crear un mal olor y una mala higiene en el baño. Así que nos vamos a asegurar de enjabonar y limpiar a detalle todo lo que está alrededor del escusado. Y a continuación vamos a quitar todo el jabón del baño, pero no sin antes darle una última tallada a aquellas partes del azulejo que están manchadas. Entre más constantes seamos con la limpieza de nuestro baño, menos batallaremos con las manchas y con la suciedad. Otra cosa que también es importante es asegurarnos de lavar bien el adaptador de nuestros niños, ya que también con el tiempo va acumulando malos olores. Y ahora sí amigos nos encargaremos de quitar todo el jabón del baño. Yo trato de hacerlo así manualmente con una cubetita para cuidar el agua, ya que en mi pueblito a veces escasea el agua. Y amigas, les quiero pasar un super tip, que quizá muchas no saben, es que el baño queda brillando con un poquito de limón que agreguemos a las llaves. Esto mismo vamos a aplicar con la coladera y con las llaves de la regadera. Y a continuación estaré agregando un poquito de bicarbonato, un poco de vinagre y agua un poquito caliente, no tanto para no dañar la tubería. Esto ayudará a quitar los malos olores de la coladera. Le voy a rociar también un poquito de vinagre y esto le va a dar mucho más brillo. Voy a terminar de secar el piso con este bonito regalo que nos enviaron nuestros amigos de Master Top. Debo decir, chicas, que una de las cosas que más me gustó de este producto es que trae varias almohadillas intercambiables. Y una de ellas la estaré usando para terminar el secado del azulejo del baño. No saben, chicas, lo bien que se sintió no tener que estarme agachando para terminar de secar el baño. Siempre estoy buscando artículos que me sean funcionales y me ayuden a aligerar la carga de limpieza en casa. Y al finalizar le pongo un poquito de aceite esencial a una almohadilla desmaquillante y la pongo en el cesto de los papeles del baño. Esto ayuda a que el baño siempre tenga un olorcito rico. Siempre que termino de limpiar el baño se me antoja algo refrescante y algo picocito. Así que aquí me estoy preparando una limonada con agua mineral y también ya dejé lista una sopita de fideos, mi favorita. Si quieres la receta de esta sopita te invito a pasar a ver mi primer video, Mi vida en un pueblito. Y a continuación los quiero hacer partícipes de un momento especial. Buenas noches amigos, acabamos de llegar al pueblito. Estuvimos en la ciudad y quiero mostrarles un regalito que me llegó de nuestros amigos de Master Top. Y ustedes me van a acompañar a ver qué hay adentro de esta cajita. Vamos a abrirla. Y nos enviaron lo que en mi región se conoce como trapeador. Y quiero decirles, amigos, de verdad, y mi esposo no me va a dejar mentir. Desde cuando quería un trapeador que fuese como este, que yo no tuviera que estar exprimiendo porque tengo un problema de dermatitis en la piel. Así que, de hecho, si le das zoom, aquí mi esposito se van a dar cuenta que mis manos están bastante maltratadas. No están del todo bien. Se van a dar cuenta que mis manos están un poco cuarteadas. Este artículo me va a venir de maravilla porque según lo que estuve leyendo, yo no tengo que meter manos aquí. Vamos a ver qué más hay en la caja y ver bien a detalle cómo funciona. Bueno, chicos, yo no soy tan buena armando cosas, pero espero que esto sea fácil de armar. Ahorita les cuento qué tal me va. ¡Suscríbete al canal! Chicas, ya me encuentro en esa etapa de vida en la que recibir algo para mi casa es capaz de ponerme feliz. No sé en qué momento, en qué momento la vida te cambia tanto. Me encantó el hecho de que ya no tengo que estar buscando en dónde recargar el trapeador en lo que muevo los muebles. El trapeador se sostiene perfectamente solo. Lo que más me gustó, amigos, es el hecho de que Master Top también pensó en nuestros hijos. Es por eso que el trapeador es ajustable y fácil de usar para ellos. Otra cosa que observé de este trapeador es el hecho de que siempre estamos trapeando con agua limpia, ya que cuenta con dos recipientes, uno para secar el trapeador y otro para remojar. Les dejaré en la cajita de descripción el enlace en donde pueden adquirirlo. Si lo compran directamente desde este enlace, les van a hacer un descuento de más del 15%. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado en otro video. Nos estaremos viendo pronto. Les mando un fuerte abrazo. Bye!